¿Quién es ganadora? Ahora, ganadora como madrina de deportes, señorita de deportes, del año lectivo 2014-2015, tenemos a la estudiante de segundo bachillerato paralelo B. ¡Aplausos para la madrina! Le solicitamos al señor Jorge Enrique Chavezelli para que le ponga la cinta a la señorita de deportes. Los caballeros de cada equipo, que se acerquen a retirar a las madrinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ecuavisa, multicanal, diario, correo, nacional, extra, también ha venido de Guayaquil, extra! ¡Qué lindo, qué suerte, qué lindo! ¡Un honor para nosotros, Mojito Chavez, siguiendo la cinta de nuestra reina! ¡Fuertes los aplausos, muchachos! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen esa Santa Rosa, ese aplauso!